Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa todo corazón haberte ofendido. Señor mío, propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, confío en Tu bondad y misericordia infinita, que me perdonarás por Tu preciosa sangre, y me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Oración Oración Glorioso San Expedito, grandes han sido los méritos de Tu inquebrantable fe. Vuelca en nosotros Tus virtudes, y haz que a imitación Tuya, prefiramos las delicias celestiales sobre las tentaciones del mundo. Sed nuestra guía, y ayúdanos a transitar con esperanza nuestra vida terrenal. Te pedimos fervorosamente alivio para los que sufren, y Tu intercesión ante Jesús, nuestro Salvador, para que abra las puertas del cielo a las almas que aguardan en el purgatorio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Renuncia San Expedito, ayúdame a renunciar a todas aquellas cosas que me hagan mal. Tú sabes cuáles son. Así que las deposito en Tus manos, para que me muestres cuál es el camino de la renuncia. Muéstrame cómo hacerlo, y a mis actos, todo te lo entrego al fin de que Tú me guíes en estos momentos. Tú, que has sido sabio por haber dejado todo, y entregarte solicitamente a Dios, aún sabiendo cuál era Tu destino, bríndame aquella fortaleza de corazón, para la renuncia que en Ti confió mis pasos y mis decisiones. San Expedito, valiente defensor de la iglesia, de Cristo, ruega por nosotros que recurrimos a Ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Expedito, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.